miren es voy a hacer un trabajo de unión aquí tengo dentro del frasquito el nombre el pedimento el hechizo y las fotografías que ya estuvieron trabajadas ya les puse una miel de amor que yo preparo si es un trabajo de amarre es un mucha gente lo conoce como endulzamiento mucha gente solo hay muchos tipos de amarre le vamos a poner miel si le voy a poner miel a ese trabajo porque la miel no va a representar el amor verdadero el amor entre estas dos personas esta persona este vídeo es para él en la persona de reynosa vamos a decirlo para no decir de dónde es voy a déjenme voy a poner los más los ingredientes y ahorita regreso ya le he puesto algunas yerbitas que pueden ver ahí y le voy a seguir poniendo porque necesitamos necesitamos muchas muchos ingredientes voy a poner clavos de olor en este trabajo el clavo de olor le va a ayudar para quitar algún tipo de brujería si los tuviera que también hay ocasiones que les ponen brujería aquí le voy a poner también flores de azar pétalos de azar ya le puse menta le voy a poner esta hierba que me encanta cómo funciona ante las ante los amarras esta hierba amarra y amanza a la persona pero también tengo otra hierbita acá que esta me fascina para amarrar porque es bien fuerte estas hierbitas que apendejan al hombre se entienden un té se cierran me pueden marcar me pueden preguntar qué hierbitas le pone cuerda yo te digo que ya ni te le voy a poner y le pongo gente en un té para que me amarre a ese hombre que tú quieres que tú buscas tengo muchas hierbas acá de verdad le voy a poner un palito de esta hierba no digo los nombres de las hierbas porque después de verdad me copian mis trabajos y yo boté bastante para que aprender todo esto como para que venga eso es lo que le voy a poner voy a ponerle también esta otra que se le voy a decir esta es mejorana mejora nada mejora la relación si y esto se va a ritualizar lógicamente porque todo se ritualiza le voy a poner esta hierba que a lo mejor no va en los amarres pero como le hicieron mujería a esta persona esta hierbita va a tumbar todo tipo de daño no quería males que pueda tener pero como esta mujer no quiere la fuerza le voy a poner algo bien padre que no debería pero lo voy a poner que yo sí trabajo una pizquita de tierra de panteón para que los espíritus de panteón que me ayuden vengan y la desesperen que la desesperen a esta mujer y busque al hombre ideal aquí le voy a poner yo puedo más que tú porque este hombre tiene que poder más que ella así le voy a poner el colorín que trae aquí es muy esencial esto y bueno no lo he terminado voy a cortar con la transmisión porque voy a hacer el ritual pero así es más o menos como tiene que quedar ahorita le voy a poner le voy a poner loción de manso cordero y ahorita ya nada más le voy a agregar y le voy a agregar bueno de una vez hombre a ver si no se me corta me cayó le voy a agregar el melado un melado que yo hago este melado lo hago yo es muy carísimo este melado y bueno pues así tiene que quedar nuestro trabajo nuestro trabajo del amor ¡Gracias! Gracias.